¡Está en 6 y 9! El equipo está con Luis Ángel Paz ¡Hola, Marrila! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, te voy a saber, ¿qué tal? ¿Después de Luis Ángel Paz? Bueno, sí, en los últimos partidos que se hizo precisamente con el equipo de Luis Ángel Paz ahora estoy en otro equipo pero no en el equipo ese que tú estás pensando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Oiga nada más? Eso es lo que se va, no es lo que se va ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Que lo diga Luis Ángel Paz! Señores, hasta aquí termina el yoque de ayer así que, ni tan que te va a dar el pato El yoque oye el cine y ya que me pones el zapato, ¿ya? Ok, ahí va la chapa ¡Ranacia! ¡La tierra sellada! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Un abrazo!